Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en esta ocasión orientado a la astronomía y específicamente a la astrofotografía. Hoy os voy a presentar este Astrolink 4 Mini S, una especie de concentrador que nos va a permitir realizar diferentes tareas, controlar diferentes acciones de nuestro equipo astronómico. Vamos a tener diferentes salidas de potencia para alimentar la montura, para alimentar por ejemplo alguna cámara, para alguna serie de dispositivos. Tenemos también una salida de enfocador que nos va a permitir controlar un enfocador en nuestro telescopio, todo ello desde el ordenador. Y por ejemplo también vamos a tener un sensor de temperatura y humedad, además de unas salidas específicas para controlar las cintas calefactoras para que nuestros tubos no se empañen con el frío. Ya sabéis que en invierno las bajas temperaturas y sobre todo la humedad son muy malas. Bueno pues he solicitado, he pedido y he comprado este Astrolink 4 Mini S y vamos a hacer el unboxing y luego haremos una primera puesta en marcha con fundación en el ordenador un poquito para que veáis las funcionalidades que nos ofrece hasta que podamos salir al campo con el telescopio porque la verdad es que con este tiempo que está haciendo y luego los confinamientos es muy difícil y a este paso no va a llegar el verano y no lo vamos a poder utilizar. Así que comenzamos. Bueno vamos a comenzar con la apertura del paquete. Deciros que ha salido una versión un pelín más moderna cuando yo adquirí este justo estaba saliendo en ese momento al mercado. Es una versión evolucionada y que además ha integrado un hub USB dentro del propio dispositivo. Tal como está ahora mismo no tiene puertos USB salvo el de entrada que iría al ordenador. Sí nos permite alimentar por ejemplo un hub USB pero el propio equipo no tiene un concentrador USB. La versión más moderna tiene tres puertos USB 3.0 y bueno pues alguna también alguna mejora adicional pero obviamente la diferencia de precio de 135 euros que es la versión básica de este a los 195 creo recordar que vale la versión USB pues hay un poquito de diferencia. Luego estarían los accesorios adicionales. Que lo sepáis pero en principio yo para las funcionalidades que necesito con este tengo más que suficiente. Bueno vamos a abrir el paquete. Deciros que la web lo he comprado en shop.astroholo.com pero vamos con que pondréis astro link 4 en google os lo va a encontrar perfectamente. La verdad es que es un chaval bastante simpático y bueno pues me contestó a todas las preguntas que tenía sobre el producto y tal. Y bueno deciros que viene de Bolonia ¿vale? Así que bueno vamos a abrirlo. Voy cortando los diferentes pincitos. Y vamos a ver si abrimos el paquete. Como veis viene bastante bien protegido con espuma para evitar impactos y que se nos pueda romper. Vamos a apretarla por ahí. Y vamos a ver qué es lo que trae. Realmente qué es lo que compré. Bueno vamos a empezar por aquí. Aquí estaría el sensor integrado de temperatura y humedad. Este nos va a venir muy bien para programar de manera automática que se activen las cintas calefactoras. Yo he comprado dos cintas calefactoras. Una para el tubo del telescopio propiamente dicho y otra para el tubo guía ¿vale? Bueno pues esto es un sensor integrado de humedad y de temperatura. Lo vamos a poder programar para que cuando detecte que llegamos a ese punto de rocío pues se enciendan las cintas calefactoras. ¿Qué más? Bueno estos serían los soportes que también se compran por separado y que nos permiten engarzar nuestro Astrolink a lo que son las anillas del telescopio. Así que bueno luego veré cómo lo encajo mejor en mi tubo o en mis tubos o ver si incluso a lo mejor en la montura. Bueno tengo que mirarlo ¿vale? Espero que sepáis que estos soportes se pueden comprar por separado. Bueno aquí tenemos las cintas calefactoras. Yo he comprado dos cintas. Una para un tubo de 80 y una para un tubo de 70. El 70 de guía y el 80 para el propio tubo del telescopio. Como veis vienen con estos conectores ya preparados. El cable lo podéis elegir en varias medidas. Yo creo recordar que lo pedís de un metro. Si mal no recuerdo. Se puede elegir en varias medidas. Como veis la clarija está muy bien acabada. Totalmente metálico y tiene un muelle justo detrás para evitar que el cable al final con las flexiones se pueda partir. La verdad es que viene muy muy bien preparado. Son las clásicas cintas con velcro. Y la verdad es que tienen muy buena pinta. Y bueno pues ya aquí tenemos nuestro Astrolink. En principio en el equipo no viene ningún tipo de instrucción. Pero bueno lo podéis descargar todo de la web. Están todos los manuales. También se puede actualizar el firmware del dispositivo. Todos los drivers y demás. Para que lo podamos luego controlar desde su propio software o a través de Ascom. La verdad es que está muy bien. Bueno este sería el Astrolink. Vamos a verlo. Esto sería la alimentación. Se alimenta con 12 voltios. Vale bueno realmente admite voltajes de 11 a 14 voltios. Viene con esta clavija preparada. Que por cierto yo tengo también una que es para otro invento. Que la tengo aquí. Por lo que veo es la misma clavija. Así que bueno voy a poder utilizar uno con otro. Viene ya preparado. Viene con un cable. Debe ser aproximadamente un metro y medio. Un metro y medio, dos metros. Y bueno pues aquí tenemos nuestro Astrolink. Se puede coger en varios colores. Se puede coger en negro. Este gris. Y creo que había un color blanco me parece. Yo creo que cogí el gris grafito. En la parte superior bueno pues tenemos esta pegatina. Con la serigrafía que nos indica donde están las diferentes entradas y salidas de nuestro equipo. Aquí tenemos la entrada de 12 voltios. Bueno 12 a 14 voltios. Y viene con su cable integrado. Se puede poner luego uno más con más sección. Si queremos meterle por ejemplo más potencia. En función de sobre todo del consumo que vayamos a solicitarle a nuestro equipo. Pero en principio yo creo que con el que viene por defecto es más que suficiente. En la página web os lo explican perfectamente. Bueno aquí como vemos tenemos tres DC Outputs. Que son las tres salidas DC. ¿Vale? Y bueno pues podemos conectar aquí nuestra montura. Cualquier dispositivo que queramos conectarle. Son controladas desde el software del propio Astrolink. Y las podemos activar y desactivar. Y bueno cambiar las etiquetas para saber a qué se refiere cada una. En principio podemos tener hasta 5 amperios máximos de salida por ranura. ¿Vale? Aquí como veis tenemos este Out. Esto creo que es la salida de alimentación para el enfocador. ¿Vale? Este puerto que veis aquí. Este puerto serie. Nos permite colocar un enfocador y con esto alimentaremos los motores si mal no recuerdo. ¿Vale? Esta parte todavía no estoy muy puesto con todo el tema de los enfocadores. Bueno. Aquí tenemos estas tomas. Como veis pone HC. Es el Hand Control que nos permitiría controlar ese enfocador. Es un mando adicional que podríamos adquirir. Tenemos aquí el PC. Sería el cable USB que iría a nuestro ordenador para controlarlo. Y aquí tenemos el motor 2. Es otro conector pero la verdad es que tampoco sé muy bien para qué se utiliza. Porque ya os digo que esta función no me la he estudiado muy bien. Y luego en este lateral lo que tenemos aquí son los sensores. Podemos conectar hasta dos sensores a nuestro Astrolink. Por ejemplo podríamos tener un sensor de temperatura y humedad. Y un sensor de cielo. ¿Vale? Y los estarían aquí colocados. Y luego veis tenemos aquí estas dos salidas. Estas Dew Heaters. Que son las salidas para nuestras cintas calefactoras. Que acabéis de ver. Ya viene con la clavija preparada. Y aquí colocaríamos nuestras cintas. Nuestras cintas. Perdón. Os he dicho aquí que esto es para el motor. Esto es para. Es una salida de voltaje regulado. En principio cuando solicitamos el aparato. Podemos decirle que venga con ese voltaje ya preparado. Entonces desde 3 voltios. Creo recordar que se puede hasta 10 voltios. O 12. Se puede regular creo luego mediante un jumper que hay dentro. Un potenciómetro. Pero bueno. Yo creo que le dije que me lo pusiera a 8 voltios. Porque quiero controlar. Aquí conectaré la cámara fotográfica. ¿Vale? Tengo una batería de esas. Fake. De mentira. A la Canon. Y quiero controlarla con esta salida de la alimentación. Y luego a estas de aquí. Pues ya colocaré por ejemplo la montura del telescopio. Y alguna cosa más. Y en principio bueno. Pues este sería este Astrolink 4 Mini S. Como veis la verdad es que está muy bien acabado. Aquí supongo que atornillaremos nuestros soportes. A ver. Que los saque. ¿Vale? Siendo que. Sí. Las medidas de los tornillos son estas. ¿Vale? Y esto pues ya lo podremos colocar a la montura. Y demás. Pero bueno. Como veis el tamaño tampoco es muy grande. Viene muy bien rematado. El plástico. Bueno. Pues es un plástico de calidad. Yo. Dentro de que está impreso en 3D. Pero bueno. No está impreso en PLA. Esto es. Probablemente ya sea el. PVC. No. El otro. No me acuerdo del nombre. Pero bueno. No. Porque yo tengo una impresora PLA. Y la impresión no es tan buena como esta. Entonces bueno. Pues la verdad es que el dispositivo es bastante chulo. Tenía ganas de tenerlo. Sobre todo por la parte de las cintas calefactoras. Que hasta ahora no tenía ninguna. Y la verdad es que en invierno enseguida el tubo se pone lleno de humedad. Hace las lentes. Y bueno. Pues al final están muchas horas haciendo fotografía. Y es necesario. Así que bueno. Lo voy a conectar a una fuente de alimentación. Para hacer alguna pruebecilla. Instalo el software en el portátil. Y bueno. Pues hacemos una pequeña navegación. Sobre el uso de este Astrolin 4 Mini S. Luego ya más adelante. Lo sacaré al campo. Y bueno. Pues veremos realmente. Qué tal funciona. Incluso en el futuro. Pues sí quiero utilizar la parte del enfocador. Electrónico para el telescopio. Pero no. Pero por ahora me conformo con hacerlo. De manera manual. Y bueno. Obviamente. Tiene su propio software de control. También lo podemos hacer a través de los. De los driver Ascon. Y bueno. Pues a partir de ahí. Ya podremos utilizarlo. Con todo el software que muy probablemente. Casi todos conocéis. Así que bueno. Pues nos vemos en la siguiente sección del vídeo. Hasta ahora. Bueno. Comenzamos con la segunda parte del vídeo. En la que vamos a conectar. Nuestro flamante Astro Link 4 Mini S. Al ordenador. Por un lado. Tenemos aquí. El cable de alimentación. Que viene con el Astro Link. Con esta clavija. Que bueno. Pues nos recomiendan que lo utilicemos. Con digamos. Potencias de más de 5 amperios. Si vais a utilizar. Mayor amperaje. Bueno. Pues es recomendable ponerle otro tipo de conexionado. Pero para este caso. Pues nos viene perfectamente. Para el uso que le vamos a dar. Por no subir la batería. Que utilizo para. Ver la montura. Y demás equipo. Pues tengo un alimentador de 12 voltios. Que de los que. Muchos que tengo. Rolando por casa. Y bueno. Pues lo voy a probar. A conectar al Astro Link. Y ver que tal funciona. En principio. Bueno. Pues. Aquí. En el conector. Que nos viene con el Astro Link. Nos indica. Dónde está. La polaridad. De la conexión. Por un lado. Tenemos el polo negativo. Y el positivo. El positivo sería. El marrón. El azul. El negativo. Y bueno. Pues debemos de asegurarnos. En este caso. Para conectarlo a esta clavija. Que el positivo está en el interior. Y el negativo. En el exterior. En el adaptador de corriente. Lo pone. En la serigrafía. Del propio transformador. Pero bueno. Nos vamos a asegurar. Tengo aquí un viejo polímetro. Que la verdad. Que lleva bastante tiempo. Un multímetro. Hace muchos años. En casa. Y bueno. Pues básicamente. Lo que vamos a hacer es. Introducir. El rojo positivo. Aquí en el. En la zona central. Y el negativo. En el exterior. El negro. Y bueno. Como veis. Nos está dando. O midiendo. 12,94 voltios. Y como veis. Bueno. Pues es positivo. Con lo cual. Nos aseguramos. Nos aseguramos. De que nos llega correctamente. El voltaje. Y la polaridad. De ambos equipos. Para poderlo conectar. Con tranquilidad. A nuestro. Astronaut. Así que lo dejamos por un lado. Y vamos a comenzar. Con todo el proceso de instalación. En principio. Yo ya tengo conectados. Las dos cintas calefactables. O calefactoras. Las tengo aquí. A sus conexiones correspondientes. A y B. Y por otro lado. Tengo también. El sensor de humedad. Y temperatura. Conectado. A su puerto correspondiente. Recordad. Que tenemos otro puerto libre. Para conectar. Otro tipo. De sensor. De los que podéis encontrar. En la web de Astro Yolo. Vale. Entonces. Aquí tengo mi cable USB. Para conectar. La caja. Al ordenador. Este es un ordenador. Que tengo de hace bastante tiempo. Es muy sencillito. Pero me da muy buen resultado. Tiene solo dos gigas de RAM. Pero. Por ahora. Todas las pruebas gestionadas. De Astro Fotografía. Me funcionan muy bien. Y lo bueno. Sobre todo. Es que me da una autonomía. De 6-7 horas. Por la noche. Funcionando. Incluso lo puedo alimentar. Con una Power Bank. Así que. En ese sentido. Por ahora. El equipo no lo cambiaré. Mientras. No me haga falta. Entonces. Es recomendable. Aunque. Con la última actualización. Creo del firmware. Se pueden añadir luego. Los dispositivos. Una vez arrancado. El Astro Link. Pero bueno. Lo recomendable. Es que todos los periféricos. Estén conectados. Antes de alimentar nuestro Astro Link. Y luego. Ya conectaré directamente. Una vez arrancado. El USB. Al ordenador. Vale. Así que. Lo que voy a hacer. Es proceder. A darle alimentación. En ese sentido. Es normal. Y bueno. Pues se nos ilumina. Como veis. Un piloto ahí. De color rojo. Y eso indica. Que nuestro Astro Link. Tiene ahora mismo. Alimentación. No tengo nada conectado. A ninguna de las salidas. De 12 voltios. Del Astro Link. Y a esta que veis aquí. Creo que en el vídeo de introducción. Dije. Que era para el motor. Me equivoqué. Esta es la salida regulada. Que cuando compráis el Astro Link. Podéis solicitarle. Que os lo ajuste a un voltaje determinado. Yo este. Le pedí que me lo ajustase a 8 voltios. Porque. La batería falsa. Que utilizo. Para mantener encendida la cámara. Mi Canon 700D. Durante la noche. Pues trabaja a 7 con algo voltios. Así que le dije. Que me ajustase esta salida. Que eso lo podéis hacer. En el momento de solicitar. El Astro Link. Vale. Le pedís a que voltaje queréis la salida. Pues se lo pedí a 8 voltios. Para poder alimentar. La cámara. Y en principio. Bueno. Pues tampoco. Ahora mismo. Tengo nada conectado. Al equipo. Lo que haré. Es que luego me traen. Si puedo un momentito. A la cámara. Bueno. Si no. Ya veremos. Que la tengo utilizada. Ahora mismo para otra cosa. Y bueno. Vemos que tal. Que tal funciona. Pero bueno. Sobre todo. Vamos a poner en marcha. Todo el equipo. Como veis. Ya tengo arrancado ahí. El software. Luego haré un zoom. De la pantalla. Para que lo veáis un poquito mejor. Pero en principio. Una vez tenemos arrancado el equipo. Lo que voy a hacer. Es proceder a. Conectar ya. El Astro Link. Al puerto USB. Del ordenador. Vamos ahí. Ya debería estar. Conectado. En principio. No hay que instalar. Ningún tipo de driver. En el. En el. En el ordenador. Luego hay unos driver. Ascom. Si queremos utilizarlos. Desde. Para todo el tema del enfocador. Y demás. Pero en principio. Eso. Ahora mismo. No lo voy a utilizar. Así que como veis. Bueno. Está todo en gris. En nuestro software. En el panel de control. Del Astro Link. Porque. Todavía no. Hemos definido. No nos hemos conectado. Al equipo. Detallar. Que podemos elegir. Dos conexiones. O la conexión directa. Que es. Directamente. El software. Se conecta a nuestro Astro Link. Y luego podríamos también seleccionar. La conexión. Ascom. Que es la que os he comentado. Para que software de terceros. Pueda acceder a nuestro Astro Link. Bueno. Como he dicho. Ya te hemos conectado el Astro Link. Al ordenador. He hecho un poquito de la pantalla. Para que veáis un poquito mejor. Cómo trabaja el software. Y como veis. Aquí he dejado colgado. El sensor de humedad. Y temperatura. Así que. Bueno. Lo primero que vamos a hacer. Es irnos a la conexión directa. Como veis. En el panel de control. De nuestro Astro Link. Tenemos. Aparte de todos los diales. Que nos indican. Los diferentes valores. Tenemos luego. Unas tuerquecitas. Que nos van a permitir. Entrar a la configuración. De cada sección. Independiente. De nuestro panel de control. Además. Siempre en la parte inferior izquierda. Tenemos esta tuerquecita. Que también nos permite acceder. A dichos paneles. Mediante este menú. Más luego. Controlar de manera manual. El enfocador. En el caso de tenerlo. Y luego. Grabar o recuperar. La información. Digamos. De configuración. De nuestro panel. Bueno. Pues por si queréis. Tenéis por ejemplo. Varios telescopios. O varios equipos. Y tenéis una configuración personalizada. Para cada uno de ellos. Vale. Podríamos también resetear. Todos los valores. De fábrica. Del panel. Pero bueno. Yo en principio aquí. Lo que no voy a entrar. Y me voy a ir a la. Por ahora voy a hacer. La conexión directa a nuestro equipo. Y. Podría darle aquí a conectar. Esperamos un poquito. Y. Ya se ha conectado automáticamente. A nuestro Astro Link. Ha pitado. Y se ha conectado. Podría ser. Que cuando entréis a la configuración. Por lo que sea. Nos detecte. El puerto. El puerto USB. Del ordenador. Porque lo acabamos de conectar. Y el software no sabe todavía. Que hemos añadido. Por primera vez. Nuestro Astro Link. Al. Al sistema. Entonces. Si le damos a la configuración. Veis que tenemos aquí. Esta pequeña ventanita. Y. Es la configuración. De la conexión. Que es la que estáis viendo aquí. Podemos seleccionar el puerto. Sobre el que queremos trabajar. Tenemos un puerto con uno de comunicaciones. Y tenemos. Este com7 USB. Serial port. Este es el que vamos a utilizar. Porque el ordenador ha detectado. Que ahora mismo. Hay conectado un dispositivo. A este puerto USB. Así que en este caso. Seleccionaríamos. Dicho puerto. Podríamos resetear. El Astro Link. Cada vez que se conecte. Digamos que lo reiniciamos. Casi mejor. Yo lo he puesto así. Por lo menos. Y podemos hacer un testeo. Como veis. Del puerto. Y nos dice que. Sí. Que efectivamente. El puerto se ha abierto. De manera satisfactoria. Que no hay ningún problema con él. Así que. Bueno. Pues ya os digo. Que si intentáis conectar. La primera vez. Al Astro Link. Como veis. Automáticamente. Me lo ha detectado. El software. Ahora lo he pinchado. Y me ha dicho. Astro Link. Detecte. Vale. Entonces ya os digo. Si la primera vez que intentáis conectar. Os dice que no encuentra el Astro Link. Id a la configuración. Y seleccionad el puerto COM7. Porque a lo mejor. Puede ser que. Ya tenéis el software. A lo mejor arrancado. Y no ha detectado. Que habéis pinchado el Astro Link. Vale. Así que le vamos a salvar. Y volvemos a conectar. A nuestro Astro Link. Bueno. Ya nos hemos conectado. Aquí tenemos ya. Toda la información. Que nos proporciona. El dispositivo. Por esta parte. Está toda la parte del enfocador. Que. Como os he dicho. No lo vamos a utilizar. Ni la parte del motor este. Esa parte la vamos a obviar. Si pinchamos sobre. Este iconito. De la zona central. Que es el logotipo. De la tienda. Bueno. Pues nos indica. La versión del software. Que lleva el dispositivo. Y demás. Vale. Esto es. Sobre todo. A nivel informativo. Por si salen nuevas versiones. Y queremos actualizar nuestro equipo. Vamos a ir a la parte media. Tenemos esta ventana. Que pone sensor. Aquí nos da información. De lo que está midiendo. Nuestro sensor de humedad y temperatura. Si os dais cuenta. Nos dice. Que ahora mismo. Hay 21,1 grados. En la estancia donde estoy ahora mismo. La humedad relativa del aire. Es del 57,6% de humedad. Y me dice. Que el punto de rocío. Estaría en 11,5. Esto significa. Que dadas estas condiciones. A partir de 11,5 grados. Si bajase la temperatura. Manteniendo esta humedad. Pues. Se produciría. La famosa condensación. Y que podría afectar. A nuestros equipos. Si tuviésemos otro sensor. Pues nos daría aquí la información. Podríamos tener un sensor acoplado. Por ejemplo. El tubo también. Para saber que temperatura. Tiene el tubo. Y demás. Pero yo como solamente tengo un sensor. Nos da esta información. Si bajamos un poquito más abajo. Tenemos aquí. Esta temperatura. De cambio. Que está fijada. En 0,2 grados centígrados. Y luego. Justo debajo. Aquí tenemos la información. Esta tuerquecita. Nos permite. Por un lado. Modificar. No. Si por frases. Si le damos aquí. A la tuerquecita. Esta. Vale. Podemos modificar. Por un lado. Las etiquetas. Así que aquí. Podríamos cambiar el nombre. En vez de poner. Temp y humidity. Pues podríamos ponerle. Nosotros temperatura. Humedad. Y en vez de dewpoint. Pues podríamos poner. Punto de rocío. Si yo pongo aquí. Punto de rocío. Punto de rocío. Voy a poner. Vale. Y bueno. Solo me cabe rocío. Así que. Voy a poner. Punto. Rocío. Si ahora le damos a salvar. Vale. Como veis. Como veis. Aquí me aparece. Punto de rocío. Cambia la información. Entonces. Bueno. Podemos personalizar. Las etiquetas. A nuestro gusto. Para que nos sea más fácil. Trabajar con ellas. Si queréis. Si no. Pues no hace falta. Aquí también podemos cambiar. Las. Las etiquetas. De los diferentes sensores. Vale. Y aquí podemos resetear. Esos valores de alerta. Si queremos que nos avise. Al superar. Diferentes. Diferentes. Umbrales. En principio. Yo aquí todavía. En este sentido. No he entrado. También podemos incluso. Hacer que suene. La alarmita del sensor. Vale. Así que. Bueno. Que sepáis que toda esta parte. La podemos personalizar. Tanto para el sensor 1. Como para el sensor 2. Y luego. Si tuviésemos. Un sensor de nubes. Instalado en nuestro equipo. Pues también. Podríamos personalizar. Toda esta parte. Del. Digamos. Los avisos. Que nos puede mostrar. Dicho sensor. Yo en principio. Aquí en esta parte. No voy a entrar. Aquí. Todavía no he entrado. Tengo que. Ver bien la configuración. Cómo hacerlo. Y aquí tenemos la parte. Que os he comentado. De las etiquetas. Vale. Si bajamos hacia abajo. Bueno. Pues lo que os he dicho. Tenemos aquí. Este. Está. El sensor de cambio de temperatura. Y luego justo debajo. Lo que tenemos. Son los controles. Que nos permiten controlar. Nuestras cintas. Calefactables. Para calentar. En mi caso. El tubo del telescopio. De mi ED80. Y también. Mi tubo guía. Aquí vamos a poder fijar. Con qué. Digamos. Potencias. Queremos que trabajen los equipos. Podemos ir. Ahora mismo están a cero. No están trabajando. Y luego tenemos también la tuerca de configuración. Donde igual. Vamos a poder cambiar. Los nombres de las etiquetas. Y los valores. Digamos. De comienzo. De trabajo. Ahora están en cero. Con lo cual. Cuando arrancamos Starlink. Y conectamos. Pues se ponen a trabajar a cero. Pero si quisiéramos. Podríamos ponerle un punto de inicio. Para que siempre comiencen ya. Con esa temperatura. Aquí. En Hit. Lo que tenemos aquí son. Para comenzar. Con un determinado grado de humedad. Y un determinado grado de temperatura. Estaría el modo auto. ¿Vale? Para controlar dichas cintas. Lo podemos aquí fijar. También la información. Como queremos que comience. Y la dirección de. Entiendo del. De la calefacción. No sé si será a nivel de la circular. De las resistencias. Esto no lo sé. Tengo que mirar la situación. Porque en esta parte de he entrado. Y luego es la frecuencia. Que también estuve viendo. De lo que es. La salida de las. De las cintas calefactables. En Hercios. Aquí estuve leyendo algo de información. Pero tampoco estoy muy puesto en ello. Así que tampoco me quiero meter en esta parte. Y bueno. Tenemos aquí está. Esta zona. Ahora mismo. Como os he dicho. Tenemos. Los porcentajes de calefacción. Ahora están apagados. No tenemos las cintas funcionales. Y a la derecha. Ya arriba del todo. Lo que tenemos es la parte. Relativa a la potencia. De nuestro Starlink. Como sabéis. También. Una de las funciones principales. De nuestro. Pero de Starlink. No. De nuestro Astrolink. Una de las funciones principales. Es funcionar como una especie de caja de potencia. Que reparte en la potencia. La electricidad. Esa tensión. A los diferentes equipos. Vale. A partir de las propias cintas. Podemos alimentar la montura. La cámara. Por ejemplo. Un hub USB. Bueno. Pues otros dispositivos. Que queramos controlar. Entonces. Bueno. Pues en lo que es la ventanita Power. Lo que nos indica. Es la tensión que le está llegando. Al Astrolink. En este caso. Aproximadamente unos 12,3 voltios. En lo que está recibiendo del transformador. Este sería el voltaje que nos está ofreciendo. La salida regulada. Que os comenté. Que yo le dije. Que me pusieran a 8 voltios. Para alimentar mi cámara fotográfica. Como veis. Bueno. Pues a veces fluctúa entre 7,9 y 8. Y aquí tendríamos el consumo total. O no. Digamos. La entrada total que le estamos pidiendo. A la fuente de alimentación. En este caso. Como veis. Solo estamos. Estamos pidiendo una entrada. De 0,06. 0,05. 0,06. Perdón. 0,4 amperios. Y luego justo debajo. Tenemos la energía consumida. Que en este caso. Pues estamos consumiendo. Con lo que hay ahora mismo conectado. Que es nada. Básicamente. Porque las cintas están apagadas. Es solamente digamos. Poco más que la electrónica. Del propio Astrolink. Bueno. Pues estamos consumiendo. Pues eso. Como 0,01 amperios hora. Que viene a ser más o menos. Unos 0,13 vatios hora. Y justo luego debajo. Bueno. Tenemos también. Nuestra tuerquecita de configuración. Que es lo mismo. Podemos aquí. Seleccionar o marcar diferentes. Alarmas. O marcos de trabajo. Para que nos avise. Si estamos trabajando. O llegamos a una tensión inferior. A lo marcado. Una tensión superior. Voltajes. Para. Sobre todo son alarmas. Para no dañar nuestros equipos. ¿Vale? O sea. Que esto lo podemos marcar. Y que nos avise. Y que sea con el bázer. O que solamente sea una alarma. De sonido del sistema. ¿Vale? En protección. Pues tenemos aquí lo mismo. Esos máximos y mínimos. A los que queremos que trabaje. Pues por ejemplo. A partir de 14 voltios. Tenemos una protección. Sobre. De sobre voltaje. O. Tenemos también marcada. Para la protección de voltaje por debajo de un mínimo. ¿Vale? En este caso. Pues le tenemos marcados 10 voltios. Y bueno. Pues aquí. La protección sensibility. Esta es de 100 milisegundos. Esta la verdad es que no lo he mirado muy bien. Así que tenía. Tenía que verlo. Pero bueno. Aquí tenemos la información. Y luego ya tenemos una pestañita de avanzados. Aquí para calcular la conversión. El coeficiente de. De conversión. Que esto lo podemos luego calibrar. Tampoco este. No me he profundizado mucho con él. ¿Vale? Así que habría que verlo. Pero esto es para. Entiendo que es para. Calibrar todo el consumo. Cuando está a cero todo. Y que nos calcule bien. El consumo del resto de dispositivos. Conforme los vayamos. Conectando. Y luego justo debajo. Lo que tenemos es el control de las salidas. De las tres salidas. Que nos ofrece. Aparte de la regulada. Las tres salidas de 12 voltios. Que tiene nuestro. Nuestro Astrolink. En este caso. A una de esas salidas. Yo voy a conectar. La montura de mi telescopio. Y ahí podríamos conectar. Por ejemplo. También. Algún otro dispositivo. O por ejemplo. Yo voy a. Lo que voy a intentar. Es conectar un hub USB. Que admita alimentación de 12 voltios. Y así. Poderle. Digamos. No chupar demasiado. A un hub que tenga conectado. Por ejemplo. Al ordenador. O alguna cosa así. ¿Vale? De esa manera. No. Estamos forzando. El consumo. Entonces. Bueno. Por un lado. Como veis. Aquí veis. Que los consumos. Ahora están fijos. No se van moviendo. Por defecto. Yo tengo marcado. Que las salidas. Estén apagadas. Como en casos anteriores. Aquí podemos modificar. Cambiarles. Las etiquetas. Yo por ejemplo. En uno voy a poner. En la uno voy a poner montura. En la dos por ejemplo. Voy a poner hub USB. Y en la tres. En el momento. Que conecte a algún otro equipo. Pues también. Lo iré marcando. ¿Vale? Y luego. Podemos decirle. Que. Los. Digamos. Los diferentes puertos. Si los marcamos. Cuando arranca el AstroLink. Ya estén funcionando. ¿Vale? En principio. Ahora mismo. Están desmarcados. Con lo cual. Como veis. Han comenzado apagados. Pero podríamos hacer. Que cuando arranca el AstroLink. Estén con alimentación. Eso ya. Como vosotros veis. Yo probablemente. Uno de ellos lo marque. El de la montura. Para que siempre que lo ponga en marcha. Ya me alimente. Directamente la montura del telescopio. Y bueno. Pues si yo por ejemplo. Ahora mismo. Pulso. Por ejemplo. Vamos a activar. Las tres salidas. Aunque no tengan voltaje. ¿Vale? Ahora estarían. Bueno. Pues. Es probable que quizás. Suba un poquito el consumo. Muy poquito. ¿Vale? Creo que ha subido un poquito. Antes estaba el 0.13. Me parece. Hasta el 0.16. Pero bueno. Como veis. Tampoco ahora mismo. Eso no reseñale. Porque como no tenemos nada. Conectado a dichas salidas. Y bueno. Pues. No se he modificado este valor. Pero si por ejemplo. Lo que hacemos. Es. Comenzar a darles alimentación. A nuestras cintas calefactoras. Veréis como. Comienza a consumir un poquito más. Nuestra. Nuestro astro link. Así que yo le voy a poner. Por ejemplo. Un 20. Aquí. Un 20%. A una de las cintas. Y a otra cinta. De poner. Otro 20%. Ahora sí. Que estamos modificando ya. Los valores de consumo. Si os dais cuenta. Ya hemos subido. A un total de entrada. Le estamos pidiendo al alimentador. En teoría. Dos amperios. Bueno. Pues ahora mismo. Ya le estoy pidiendo. Que me ofrezca. 0,3837 amperios. De consumo. Y si os dais cuenta. Pues ya estamos consumiendo. En vez de ese 0,01 amperios hora. Pues estamos ahora mismo. En 0,02 amperios hora. Y hemos pasado de esos 0,13 aproximadamente. Vatios hora. O 0,14. A 0,19020. ¿Veis? Ese consumo ya. Va modificando. Con lo cual. Este. Para estos. Indicadores. No van a venir muy bien. Para controlar. Lo que le estamos pidiendo. A nuestros. A nuestro link. Y de ahí. A la fuente de alimentación. Que le estamos metiendo. Por ejemplo. En este caso. Normalmente. La batería. O la caja de baterías. Que solemos llevar al campo. ¿Vale? Entonces. Con eso vais a poder controlar. Aparte del control que tengáis. O el indicador que tengáis. En la propia caja de baterías. Bueno. Pues aquí podemos. Calcular lo que estamos gastando. Obviamente. Ahora mismo. No se nota mucho. Pero las cintas. Ahora mismo. Ya empiezan a estar un poquito. Templadas. No sé. No están calientes. Pero bueno. Si al tacto. Ya se nota. Que comienzan a estar un poquito templadas. Podemos subirle un poquito más. Por ejemplo. 30. Y 30. Y como veis. Pues estamos pidiendo un poquito más. Ya estamos subiendo a esos 0,50 amperios. Y aquí. Bueno. Pues tenemos un poquito más de consumo. 0,26. Los amperios ahora siguen estando en 0,2. No ha subido mucho. Pero bueno. Pues tenemos también un poquito más de vatios. Ahora. Que está en torno a los 0,27. Pero como veis. Bueno. Pues tenemos muy buen control. De lo que está haciendo nuestro AstroLink. Y sobre todo. Del consumo que nos está generando. Como he dicho. Las cintas ahora. Comienzan a estar un poquito más templadas al tacto. Y yo tengo que ver un poco cómo funciona. Porque todavía. Es la primera vez que voy a utilizar las cintas. Calefactables o calefactoras. Para los tubos. Hasta ahora no lo he utilizado. Pero bueno. Espero que me dé tiempo a usarlas en este inverno. Porque con esto de los confinamientos. Y sobre todo el mal tiempo que está haciendo. La verdad es que no he podido todavía salir al campo. ¿Vale? Pero bueno. Que sepáis. Que bueno. Pues es una de las cosas que tenía en mente para utilizar. Y que estoy bastante contento. Con las pocas pruebas que he hecho. Hoy de este AstroLink. Pero la verdad es que me parece muy buen dispositivo. Por el precio que tiene. Hay otros en el mercado que están incluso un poco más caros. Y yo creo que no ofrecen tanta funcionalidad. Y como veis está bastante bien. Reconad que hay una opción de AstroLink. Ahora ha salido con un hub integrado de puertos USB. Yo lo que voy a hacer es que tengo un hub. Que es el que he estado utilizando hasta ahora. Para conectar la cámara. La cámara guía. Y la montura al ordenador. Lo que pasa es que no es autoalimentado. Pues voy a comprar un autoalimentado. Con el que voy a alimentar. Con el AstroLink. Y el hub. Bueno. Pues ahí me conectaré el resto. El resto de equipos. Y bueno. Pues por ahora. Como veis funciona bastante bien. Aquí tenemos nuestro sensor. Este le colocaríamos. O en el tubo. O en la montura. Para saber. Qué temperatura y qué humedad tenemos. Relativa. En la zona de trabajo. Para que nos vaya calculando. Ese punto de rocío. Que vamos a encontrar. Lo iré viendo. Que conforme suba o baja la temperatura. Y conforme suba o baja la humedad. Ese punto de rocío. Va a ir cambiando. Si lo sacas a la ventana. Pues eso obviamente cambiaría. Bastante. Dentro del. Del control de la potencia. De nuestras cintas calefactables. Bueno. Pues podemos. Definir desde ese valor 0%. 5, 10, 20, 30. Podemos seleccionar directamente. Que esté el modo hit. Que lo podemos definir también. En la pestaña de configuración. Como hemos visto antes. O el modo auto. El modo auto. Automáticamente. Activará o desactivará. Nuestras cintas calefactables. En función de ese punto de rocío. Que esté definido. Bueno. Que se define automáticamente. Vale. Pero. Que eso ya son parámetros. Un poco más. No más complejo. Sino que bueno. Tengo que realmente. Investigar. Sobre todo. Por lo que os he dicho. La novedad. De que nunca ha utilizado. Este sistema. Pero que sepáis. Que podemos hacerlo. De manera totalmente manual. O ese modo automático. Para que se active. O desactiven. Nuestras cintas calefactables. Bueno. Que os ha parecido. El funcionamiento. Bueno. Como veis. Ha sido una pincelada. Un poco. De lo que nos puede llegar a ofrecer. Ya os digo. Que por ahora. Toda la parte del enfocador. No la tengo operativa. Quiero añadirle con el tiempo. Un enfocador. A mi ED80. Pero bueno. Por ahora. En esta parte. No he entrado. Pero sobre todo. La zona. La parte del control. De las cintas. Respecto a la humedad. La temperatura. Gracias a los sensores. Y. Sobre todo. También saber mucho el consumo. Que le estamos pidiendo. A nuestra caja de batería. Nos va a venir muy bien. Para saber. Cuánta autonomía. Vamos a tener. En el transcurso de la noche. Porque al final. Solo mover la montura. Y poco más. Pues es poco consumo. Pero cuando añadamos. Las cintas. Y algún equipo. A dice. Por ejemplo. Imaginad. Que ponéis una cámara. Con refrigeración. Pues al final. Si estamos. Pidiéndole más. Más consumo. A nuestra caja. De baterías. Entonces. Bueno. Pues en el sentido. La verdad. Que este. Astrolink 4 Mini S. Pues. Me da. Muy buenas. Sensaciones. Recordad. Que para colocarlo. O engancharlo. A vuestro tubo. Pues. Podéis solicitar. Estos adaptadores. Este sería. En el caso. De que queramos colocar. Digamos. La caja. En vertical. Tenemos dos tornillos. Lo colocamos. Y lo volvemos a atornillar. Y esto sería. Para colocarlo. Digamos. A lo largo. Y por ejemplo. También engancharlo. A las anillas. De nuestro tubo. Eso ya fue. En función del espacio. Que tengáis. Pues igual. Que esto sería. Para colocar. A lo largo. O a lo ancho. Y. Y lo que os he comentado. Igual. Quitaremos los tornillos. Nos viene aquí. Unos tornillos adicionales. Y los podríamos. Atornillar. Lo que os dije. En el vídeo de introducción. Pues. Todas estas piezas. Incluida la caja. Están realizadas. Mediante impresión. En 3D. Pero. La verdad. Es que la calidad. Es muy buena. Y sobre todo. El material. Es muy resistente. No están hechos. En PLA. Como os he comentado. El PLA. Es bastante más frágil. Y no es muy resistente. A la temperatura. A las temperaturas. Quiero decir. Entonces. A partir de a lo mejor. De 90 a 100 grados. En el caso. De que suba. 80 a 90 grados. Puede ser. Que se vuelva. Más maleable. Y pues. Podría ser. Digamos. Fácil. Dañar el equipo. Que algún tornillo salga. Alguna conexión. Alguna cosa. Falle. O también. Detenerlo al sol. Entonces. Bueno. Pues. Está fabricado. Me imagino. Que está hecho en ABS. La verdad. Es que tampoco le he preguntado. Pero se nota. Que es bastante más resistente. Como veis. Para partirlo. Es difícil. Y sobre todo. Lo que es. El interior. Que muchas veces. Es el relleno. De la impresión en 3D. Pues está muy bien hecho. Aparte. Luego. Las piezas. Parece que están un poco pulidas. Y no se notan tanto. El veteado. De la impresión en 3D. Pero como he dicho. La calidad en general del equipo. Es muy buena. Me gusta mucho. Y bueno. Pues todos los detalles. De la serigrafía. Como ha colocado. El acabado. Como vienen preparadas las cintas. Con sus conexionados. Los muelles. Para evitar torsiones en los cables. Y que se acaben partiendo. En general. Me gusta mucho. El acabado. De todo el equipamiento. Os dejaré. El enlace. En la descripción del vídeo. Por si queréis. Entrar en la web de Astrojolo. O Astrojolo. Y ver todos los equipos que tiene. Los nuevos modelos. Y además. Ya he leído. Que durante este año. Van a sacar nuevos dispositivos adicionales. Para el control de nuestros telescopios. Y sobre todo. De nuestra aficionada. A la astronomía. Y además. No me alargo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya un poco resultado. Esclarecedor. En cuanto al funcionamiento. Para qué sirve. O para qué nos sirve. Nuestro AstroLink 4. Y bueno. De todas formas. Dentro de mis conocimientos. Y la poca experiencia que tengo todavía con él. Bueno. Pues si queréis. Dejarme. Hacerme alguna pregunta. Me la dejáis en la zona. Debajo de la descripción del vídeo. Y yo. Gustosamente. Intentaré. Contestaroslas. Así que nada más. Espero. Como he dicho. Que os haya resultado interesante. Este vídeo. Que os haya gustado. Si es así. Os animo a que le deis un me gusta. Si no os habéis suscrito al canal. Os animo a hacerlo. Recordando. Marcar también la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. De los nuevos vídeos. Que vaya subiendo. Y bueno. Para que lo compartáis. En vuestras redes sociales. O con amigos. O con quien queráis. Para que nos vayan conociendo. Espero poder salir pronto del campo. Y mostraros en funcionamiento. Ya todo el equipamiento. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.